Con esta importante adquisición se fortalece el sistema de atención de salud pública, específicamente para las unidades de cuidados intensivos, donde se atienden a pacientes con enfermedades graves e inclusive a personas afectadas con coronavirus. Ustedes saben que no solamente la situación del COVID, sino otras enfermedades requieren cuadros respiratorios, otras complicaciones, el hecho de contar con un ventilador. Y estos ventiladores además traen los monitores para los signos vitales, vienen integrados, el hecho de tener también el reforzamiento con camas en estas unidades y la capacidad de poder reforzar la parte diagnóstica con ultrasonido es muy importante a nivel de todos los hospitales. Esto va a ayudar a fortalecer también que la calidad de la atención que nosotros estamos brindando a todos nuestros pacientes sea mucho mejor y podamos garantizar con mayor prioridad lo que es el beneficio de nuestro paciente y garantizarle lo que es la vida a ellos. En el caso de la ciudad capital, siete hospitales públicos serán habilitados con estos equipos médicos, explicaron los funcionarios del MinSA. Como una prioridad de nuestro gobierno de restituir el derecho a la salud de nuestra población, se continúa fortaleciendo todos estos aspectos que tienen que ver con atención y diagnóstico de los pacientes y de esta manera pues realmente cumplir con esa responsabilidad que se tiene. Los equipos adquiridos por el MinSA con presupuesto de la República son 40 camas hospitalarias, 70 ventiladores con sus monitores, 40 modernos equipos ultrasonidos y 28 bombas de infusión. Con imágenes de Ibis Ortiz les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.